¿Se imaginan explorar nuestra mente usando resonancia magnética? Bueno, les cuento que hay muchos fenómenos de la física que nos ayudan a entender el funcionamiento de nuestro cuerpo. Por ejemplo, con la resonancia magnética podemos explorar la estructura y funcionamiento de nuestro cerebro y de esta manera aportar al estudio de enfermedades como el Alzheimer's y la depresión y también investigar los impactos positivos de, por ejemplo, meditar o hacer ejercicio en nuestra salud mental.